Estilaco, guapo, nato, fresco Movimiento, un grato, mato a los del primer puesto Normal me la saco, algo mejor me merezco Voy tan perturbado que a veces voy jugando con el tiempo Soy el hijo de la mamá porque mamá solo ayuna Pero en la noche fría solo tenía la luna Tengo muchos problemas pero sin pedir ayuda Pido el séptimo en la barra hasta tocar la desnuda Aquí metemos pollos pero sin decir ni pío Destinada a esta mierda desde que yo era un crío Estoy tan infeliz que ya por nada ni sonrío Tengo un pie en el otro barrio pero sin salir del mío No ayude en la casa ni atendía en la clase Donde tú fracasas a mí me basta con dos frases Ahora te te arrasa cuando entra en cualquier pase No sé lo que me pasa y espero que se me pase Y cariño lo siento, te juro que lo siento Pero es algo que a mí me come por dentro No entiendo como tu amor no se adapta a mi cuerpo Supongo que eres poco ángel para tanto infierno Estilaco, guapo, nato, fresco Movimiento engrato, mátalo del primer puesto Normal me la saco, algo mejor me merezco Voy tan perturbado que a veces voy jugando con el tiempo Estilaco, guapo, nato, fresco Movimiento engrato, mátalo del primer puesto Normal me la saco, algo mejor me merezco Voy tan perturbado que a veces voy jugando con el tiempo Necesitamos tiempo, porque la vida son dos días y ya llevamos un y medio Criterio, solo pido criterio Que triunfar en esto es vender tu culo o al postor más serio Escribiendo esta mierda a 20 grados me sofoco De quererte mucho pero es que de verte poco Intento entender todos mis putos platos rotos Y es que mami, ese booty a mí me tiene loco Me como el panorama y a los pecas les enseño Que el lobo salvaje nunca ha tenido un dueño Marcos es el que tiene amor y mucho empeño Y Green es el que tiene problemas desde pequeño Me como el panorama y a los pecas les enseño Que el lobo salvaje nunca ha tenido un dueño Marcos es el que tiene amor y mucho empeño Y Green es el que tiene problemas desde pequeño Hijo de puta, 17100 Esto va pa' mis chavales